¿Qué es la Cámara Baja de Estados Unidos? ¿Qué es la Cámara Baja de Estados Unidos? ¿Qué es la Cámara Baja de Estados Unidos? Esperemos que no se lleve a cabo y parece que no va a suceder al final de cuentas. ¿Qué es la Cámara Baja? ¿Qué es lo que pasa al final de cuentas? ¿Qué es la Cámara Baja de Estados Unidos? 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 Bueno, obviamente es real, pero será que sí concuerda el video con el avión ucraniano. Bueno, vamos a ver a continuación este video y ya me dejan su opinión. ¿Qué es la Cámara Baja de Estados Unidos? Y fue dado como prueba absoluta de que sí el misil de Irán en teoría derribó este avión donde murieron muchísimas personas. Y es por eso que Canadá en estos momentos está llamando a la justicia. ¿Por qué? Porque allí había ciudadanos canadienses. Déjame saber en la caja de los comentarios tú qué piensas. Porque ya tenemos que pasar al siguiente tema. Pero después de yo enseñarte esto, ¿qué piensas? ¿Crees que sí fue un misil iraní quien derribó este avión? ¿Crees que es mentira? ¿Crees que este video no concuerda con los hechos o los sucesos? ¿Qué es lo que piensas tú? Déjamelo saber en la caja de los comentarios. Por el momento, pues Canadá y el de New York Times, que fue quien publicó este video, dan por hecho que sí fue un misil iraní quien derribó este avión. Amigos suscriptores, detienen en Estados Unidos a dos presuntos implicados en el masacre de la familia de Barón. Siguen y siguen las detenciones por este tema. Hemos recordado, amigos suscriptores, o recordamos lo que sucedió y la trágica noticia que se dio a conocer, sobre todo porque hay menores de edad implicados que fueron asesinados. El caso es que el día de hoy, pues dos presuntos implicados con la masacre de esta familia, pues fueron aprendidos en Estados Unidos. Dios dio a conocer, verdad, el día de hoy un familiar de los fallecidos este jueves, en el cual, pues amigos suscriptores, es una noticia que nos llega, obviamente por la tragedia que sucedió en México. Y qué bueno que se esté trabajando, que se esté trabajando tanto en Estados Unidos como en México. Porque en México, ya les dije hace un par de días, que también hubo más implicados que fueron detenidos. Y bueno, están en las investigaciones, además de que la familia, pues dice que se sienten hasta el momento, obviamente se sienten mal, porque no puedes recuperar la pérdida de un familiar, pero se sienten bien al saber que se está investigando y que están cayendo las personas responsables. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Amigos suscriptores, pasamos a otras noticias, y es que inicia juicio para extraditar a Karime Macías. ¿Quién es Karime Macías? Bueno, Karime Macías es esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que sabemos que en estos momentos, pues está en la cárcel y está pasando un proceso, en el cual, pues ya vimos también hace unos días, yo les platicaba, y se los digo como manera de actualizar lo que ya hemos visto, que Javier Duarte dice que es completamente inocente y que su captura fue debido a que Enrique Peña Nieto ordenó eso, incluso a nuestro otro canal subimos un video en el cual hablamos de Loret de Mola y como Javier Duarte dice que la entrevista que le hizo en su momento, antes de ser aprendido, pues también fue un teatro, también fue acordada por parte, obviamente, del gobierno y de este periodista para que, pues Javier Duarte dijera en dicha entrevista que se iba a dar, pues obviamente a las autoridades, se iba a rendir, a lo cual Javier Duarte dice que todo esto fue como manera de inculparlo. Ustedes como ven amigos suscriptores, acusó a Enrique Peña Nieto que debería de ser Enrique Peña Nieto investigado por todas estas declaraciones, sin embargo, el nuevo gobierno de México cabe señalar que no se atreve a investigarlo. El caso es que la Fiscalía General de la República logró que la Corte de Magistrados en Londres fijara para el 12 de noviembre próximo el inicio de un juicio de extradición en contra de Karime Macías. Pues ahí está amigos suscriptores, Anno reconoció que está complicada la investigación sobre Ayotzinapa. El día de hoy se reunió, ¿verdad?, con alguno de los padres de estos jóvenes estudiantes desaparecidos. De hecho, en el primer video del día de hoy tocamos un poco el tema. El presidente mexicano reconoció que la investigación sobre la desaparición de estos 43 normalistas se ha complicado, pero dijo que su gobierno no cesará aunque salgan dañadas algunas instituciones. Y qué bueno, porque desde el 2014 nos están dando a tole con el dedo diciéndonos sobre este tema distintas resoluciones, distintos discursos que al final de cuentas no llevan a nada ni a la conclusión de este tema. Incluso dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto nos dijeron muchísimas mentiras acerca de este tema. Y ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se trata de atar los cabos, lo cual es muy difícil, pero ojalá que se logre hacer algo. Ahí está, amigos suscriptores, pues el nuevo presidente de México reconoció que es muy difícil y que han existido muchas pruebas. Por otro lado, Javier Sicilia volvió a atacar al presidente de México diciendo que el nuevo gobierno ha hecho a un lado la verdad y la justicia. Esto lo dijo. La política de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejó a un lado la verdad y la justicia, advirtió el poeta y activista Javier Sicilia. Ya hemos visto cómo Javier Sicilia en diferentes ocasiones, pues ha remitido en contra del nuevo presidente y el nuevo gobierno de México. Pues esta vez señaló que el gobierno de México ha dejado a un lado la verdad y la justicia, que no busca aspirar a la paz, que no está trabajando para mejorar el bien y la paz dentro de México, sino que los está complicando aún más. ¿Ustedes qué opinan acerca de lo que dijo este señor? Y es que también Andrés Manuel López Obrador celebró la baja inflación. Ahora nos falta crecimiento. Se dio un reportaje que durante el 2019 hubo baja inflación, una de las más bajas de la historia, desde según aquel lejano 2016, donde los índices más bajos fueron en ese año. Ahora se vuelve a repetir, según expertos, esto no lo digo yo, según los expertos y calificadoras, acaban de sacar un reportaje a lo que Andrés Manuel López Obrador pues agarró esa información y dijo que, bueno, celebra que haya existido una inflación baja, ahora solamente falta crecimiento y por supuesto que es lo que hace falta. Ojalá que para el 2020 y 2021 esto pueda alzar, porque hemos visto que durante 2019 el crecimiento solamente fue de 0.01%, lo cual le afecta muchísimo a nuevo gobierno de México, por supuesto que sí. Pues una de las promesas de campaña del presidente de México dijo que en su primer año en el poder iba a ser el crecimiento económico de México de 2%, lo cual estuvo súper lejos de la realidad. ¿Ustedes qué opinan, amigos suscriptores? Por cierto, hay reportes desde Mérida, ¿verdad? Desde Mérida, Yucatán, porque hay gente que está un poco preocupada, sobre todo pescadores, porque las playas del puerto más cercano a Mérida, de las costas obviamente yucatecas, registró un nuevo fenómeno de alejamiento o de maría baja. Así es, el mar se retiró hasta 40 metros de la playa, lo cual pues ha ocasionado que muchos pescadores pues obviamente llamen la atención de este fenómeno y de algunos turistas también al alejarse esta playa. Amigos suscriptores, no queremos alarmar, pero es un fenómeno obviamente que llama la atención. Esperemos, ojalá que no exista ninguna tragedia. Los que saben de tragedias de la naturaleza, sabemos que esto puede alertar posiblemente, quizá no lo sabemos porque no somos adivinos y ojalá que no pase una tragedia natural. Se alejó el mar 40 metros, amigos suscriptores, desde la playa, lo cual pues ha llamado la atención de muchas personas. Nos vamos amigos suscriptores, nos vemos el día de mañana, tenemos muchas cosas más de las cuales hablar, lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero el día de mañana estaremos hablando de esto en el primer video, porque salieron varias encuestadoras a decir la aprobación de los gobernadores en 2019, gobernadores pues de todos los partidos del PRI, del PAN, de Morena, del PRD y demás. El caso es que mucha gente a través de las redes sociales están peleando porque algunos dicen que esto es una estrategia panista para tumbar al nuevo gobierno de México, otros dicen que no, que sí son reales la aprobación según la encuesta de diciembre, pero el día de mañana vamos a hablar de ese tema en el primer video, así que si no estás suscrito, suscríbete, no te pierdas ese video porque va a estar muy interesante y nos vemos el día de mañana con más información. ¡Gracias!